Más allá del resultado y el triunfo, ¿se lleva la sensación de que acá no había una muestra de carácter? ¿Es un resultado claro que esto de cara a lo que falta es algo más que positivo? Sí, claro. Hoy la realidad indica que podemos buscar en su interior cada jugador la necesidad del momento. Empezamos el partido con un gol multiescaneo, nos acudió un poco, pero después terminamos jugando en el primer tiempo con bastante, no efectividad porque no hicimos goles, pero sí con bastante control del balón, del territorio y de las opciones. Y después, bueno, tocó un partido donde había que aflorar el carácter, la personalidad, la búsqueda de ganar el partido, dar la vuelta. Realmente, mis felicitaciones públicas a los jugadores porque están dando todo de sí, desde su mente, desde su cuerpo, desde su corazón, por la camiseta y, fundamentalmente, estando a la altura de este momento, de la institución que es luchar, luchar y ponernos bajo un halo de positivismo para lograr, o por lo menos llegar a las últimas fechas con esa ilusión, ir de las manos con esa ilusión que es lo que responde. El alcalde, el fondo, la mensaje. El campeonato, el primero, el conjunto de San Miento, con respecto a lo que habíamos planteado, y en segunda tacha, preguntarle cuál fue el motivo por el cual no sabía cómo fue el juego de San Miento. Ni imaginará. Lo que cambió fue... Uno de los partidos sabe que puede sufrir o tener obstáculos como para resolver, y un cual en contra puede serlo. Más aún sabiendo que son equipos que vienen a hacer lo que ustedes vieron que vienen a hacer. Yo creo que hubo que remontar desde el inicio un resultado en contra, pero bueno, eso no está escrito, entonces hay que prepararse para eso. Nuestro mensaje fue algo que seguramente muchos de ustedes habrán leído, pero para mí, en ciertos casos, es muy cierto y muy valedero. Hay veces que la última llave es la que abre la puerta. Y para que eso ocurra hay que esperarse. No hay pasentarse, creer, confiar. Y saber qué camino que nosotros tenemos con nuestros jugadores, nuestros once, que les toca jugar y estar dentro de la cancha. En relación a... Esta vez no me voy a hacer cargo, como siempre me hago cargo, que si prevenían ustedes el responsable y el culpable soy yo cuando la recrimina de un árbitro o algo, o la última expulsión. No, no me hago cargo. Simplemente aluje y dije lo mismo que al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo lo estaba diciendo el técnico de ellos. ¿Va a hacer algún cargo? Pero no, tenemos que ganar conmigo en el banco afuera. Lo más importante es ser un jugador. Vuelvo a repetir, esta vez me voy a buscarlo. Cuando me equivoco lo reconozco. Esta vez solamente le dije que sea justo con las amarillas. Y el técnico de él está diciendo lo mismo. Bueno, lo dejo ahí. Será un sentido de interpretación para uno o para otro. Buenas tardes, Frank. Vamos a ir a un consejo. Buenos días. ¿Qué opinión te merece el pésimo arbitraje de la moriria? ¿Se están jugando muchas estas cosas? Ninguna. Me lo guardo para mí. No soy una persona que trate de... En realidad, cuando tengo que decir algo de este tipo, del cual no me preguntás, prefiero decirse de la cara quien corresponda o hablarlo con quien corresponda. No, nada. No voy a decir nada. Y la última de mi parte es que necesito de la cara en estas últimas cuatro fechas para mantenerse por esta zona. No, no, no. Pero que no nos tiempen el pulso. Que nadie dure ni tenga miedo. Este es el momento que nos necesitamos a todos con mucho... A ver, es difícil no tener ansiedad. Yo lo reconozco. Nos pasa a nosotros. Pero es el momento donde necesitamos a todos con positivismo, con energía, sin duda, sin miedo. En la vida, muchas veces, y más cuando se trata de una pasión de parte del quemero, de ley, cuando se trata de una pasión, yo no me voy a subir ese carro para decir ahora que soy hijo de acá. Pero me lo hacen sentir. Entonces, si me lo hacen sentir a mí, ¿quién más que nadie que ellos, por responsabilidad y por obligación sentimental, de creer, de sentir que podemos? Va a ser muy difícil. Son cuatro obstáculos muy difíciles. El partido del juego va a ser más difícil que este. Ya se lo digo. Más difícil que este. Vamos a tener un equipo, se va a meter más atrás, va a buscar los mismos caminos de desgaste de los fules, de hacer tiempo. Bueno, cada uno tiene su forma de jugar el fútbol. Yo no adhiero, pero me la tengo que aguantar. Tengo que ver una contra táctica como para eso. El partido del juego va a ser más duro que esto. Pero ahí vamos a estar nosotros, con la fe intacta y con la ansia de hacer un poquitito de historia aquí en el huracán. Fran, por acá, buen día. Regan, pico ahora para volver al usuario. Pueden preguntarte si te preocupa la situación de huracán o se arranca de tomar tiempo. En San Carlos se repitió, digo, hoy se repitió lo que ocurrió en San Carlos, de que por ahí al equipo le costó salir a hacerse dueño a la pelota, como decís vos, cuando el rival se cierra. Bueno, en estos tiempos de definición aparecen sensaciones en el ser humano que no siempre aparecen. Pueden aparecer ciertos temores, ansiedades, correr más que pensar. Bueno, estamos seguramente lidiando, no solamente nosotros. Ustedes se ponen a... pongámonos a ver televisión esta tarde y te van a ver lo que va a ser en primera edición, tanto abajo como arriba. Entonces, creo que el equipo que esté más tranquilo va a lograr ese tercer puesto. Esperemos a nosotros. En esta seguidilla de partidos, y todavía sigue, todavía bacán, a pesar de que los otros equipos esta semana no van a jugar, ¿aferás más a lo límico para respaldar los físicos, para que el jugador no piense en el cansancio y se mantenga límico en este partido? Es más que claro que ya entramos en una etapa de acumulación de cansancio. Pero es un cansancio lindo. La mente está buena. Y la mente maneja el hombre. O sea, jugadores de pútbol ganó. Entonces, a partir de una mente positiva, ganadora, como tienen los muchachos, seguramente muchos dolores no aparecerán y cierto cansancio desaparecerá. ¿Qué eran cuatro partidos? Dos de local y dos de visitante. ¿Y yo la dejó con un cinco solo? ¿Tácticamente? Y Capurro le dio un resultado bajo. Perdón, perdón, Caluso. ¿Quién? ¿Caluso? Sí. No puede discrepar, entenderlo de una forma u otra. Yo creo que es el momento para... Enrique, el equipo ganó. Entonces, yo creo que voy a ponernos a discrepar. Si ponemos uno más adelante, uno más atrás, por lo menos de mi parte no voy a venir. Sí digo que tendremos que estar lúcidos en nuestras decisiones como para ver los momentos del partido y decidir tal, como tal. Pero... Porque por ahí usted lo dice de una manera tan contundente es como que el equipo despeccionara. Y yo creo que el equipo no despecciona. Tiene momentos y tiene valores que son los jugadores a los cuales uno puede apostar. Depende de las necesidades o como dije anteriormente, los momentos. Entonces, en ese sentido, sigo priorizando esta caballerosidad, estas ganas de ganar y la calidad que tengo en nuestros jugadores. De ahí después tomaremos la decisión. ¡Gracias! ¡Gracias!